Por el video de estudiar en la Torah profundo. Ahora dijimos que si una persona necesita una actividad de trabajo, en actividad y en actividad, puede estudiar muy fuerte para sacar la actividad como debe ser. Y también puede estudiar si no hay novedad de estudios, si no hay actividad de estudiar. Y si no hay actividad de estudiar, debe estudiar con obligación de estudiar en lugares donde puede. Que quiere decir que no es permiso, es obligatorio. Así dice, Arabia Yeshid. Otro tipo de decir que no es solamente permitido. No hay obligación de estudiar. La actividad es como nosotros. Pero no necesita saber si hay opinión de Arabia Yeshid. Si hay brit milah en Meshachabah, la actividad de estudiar en Meshachabah puede poner talit y tefilim como si hay es antes de chacos. Una vez que usted está acostumbrado a hacer en la palabra con talit y tefilim, nos aseguramos que puede hacerlo con talit y tefilim.